Este viernes esperan temperaturas muy similares a las de ayer, siendo la máxima de 25 grados y la mínima de 20. Respecto al viento, soplará flojo con rachas máximas de 20 kilómetros por hora. El cielo, eso sí, seguirá entre nubes y claros, por lo cual la sensación térmica será mayor.